Voy a grabar y todo lo que digan puede ser usado en su contra y lo que yo diga también. Después les comparto algún link de Drive donde voy a ir poniendo estos videos. Entonces, ¿qué está diciendo respecto a la evaluación? Habíamos dicho hace tiempo que pruebas no íbamos a tener, que íbamos a evaluar solo con tarea. Y bueno, ahora viene, digamos, mejor que nunca porque están todas las actividades presenciales canceladas. Eso respecto a la parte logística. No sé si hay alguna pregunta. Si no, partimos con la clase. Bueno, el GitHub ya se lo compartí. Yo voy a estar creando y actualizando esta clase sobre la marcha. Le pido al que está metiendo ruido que mutee. Mantengan el micrófono en mute, especialmente si están en algún ambiente con harto ruido y cuando quieran hacer una pregunta, le sacan el mute. Así de simple. Entonces, ahí tienen el GitHub para que actualicen en el repositorio. Y si quieren pueden seguir el notebook a medida que yo lo voy revisando. Ahora, ojo que este primer notebook es de la unidad 4, que en este momento hay dos cuadernillos Jupiter. El segundo tiene puro desorden porque no está armado todavía. El primero está como a medio armado. Pero la parte que vamos a ver hoy día debería estar bien. Esto es como material que está siendo producido a medida que avancen las clases. Y por supuesto, con las cosas que... Con las discusiones que vayamos teniendo y las preguntas que ustedes tengan, yo lo voy a ir actualizando. Entonces, ¿de qué se trata esta unidad? Primero partir, tal vez con una breve motivación. Cuando a mí me dijeron que participe en este curso, me dijeron, mira, este curso se llama Inteligencia Artificial. Y le dije, ah, ya, muy bien. Entonces asumí de inmediato que era un curso de aprendizaje reforzado. Porque aprendizaje reforzado es, digamos, el gran paradigma con que hoy en día se aprenden inteligencias artificiales. ¿Ya? Me sorprendí un poco cuando después vi el programa y noté que era solamente Machine Learning. Machine Learning supervisado, Machine Learning no supervisado. Bueno, algo también de meteorística y optimización multiobjetiva, que es lo que vieron en la unidad 2. con Jorge. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos explicar tal vez primero por qué pasa eso? O sea, hoy en día, aprendizaje supervisado, que es lo que vimos nosotros en la primera unidad, que es mapear, mapear de un dato a una etiqueta, tiene un tremendo potencial, ya se ha superado considerablemente a la capacidad humana, por ejemplo, en tareas de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de audio. Es tal vez, de todos los paradigmas de Machine Learning, el que más tiene, el que más se puede llevar como, como el que más se puede transferir a la industria. Entonces, o sea, ¿qué es lo que quiere la industria? Quiere predictores, quiere clasificadores. Entonces hay una alta demanda para ese paradigma. Y eso entonces me hizo entender por qué un curso de inteligencia artificial que hace muchos, muchos años, antes de que yo llegara a esta universidad y antes de que ustedes llegaran a esta universidad, se veían agentes. ¿Ya? O sea, agentes significa sistemas que toman decisiones. Y luego esos fueron dejados de lado un poco en función como de la nueva, que en mi opinión es como mal llamada inteligencia artificial, porque un clasificador para mí no es algo inteligente. Tiene ciertos aspectos, en algunos casos, basados de la cognición humana, pero en realidad inteligencia ahí no hay. Ahora, lo que ha pasado en los últimos años, o sea, yo me refiero que desde, digamos, desde los 90 en adelante, los clasificadores y los predictores, el aprendizaje supervisado toma vuelo, a principios de los años 2000 explota, y ahora muy recientemente, se han transferido algunas técnicas de aprendizaje supervisado a lo que es aprendizaje reforzado, y ha hecho que tenga unos resultados espectaculares. Entonces volvió a estar sobre la mesa. Y como volvió a estar sobre la mesa, creo que es súper bueno que ustedes puedan entender un poco de qué se trata, saber qué aplicaciones tiene, y culturizarse al respecto de la, según yo, lo más cercano a lo que es inteligencia artificial dentro de todo el paradigma de Machine Learning. Entonces, ahora sí, vamos a revisar el notebook. Voy a poner en pantalla completa. Primero quería dejar un material referencial, en el cual yo me estoy basando para crear estas clases. Hay un libro, que es el libro clásico de aprendizaje reforzado, voy a abrirle el link, el Saturn and Barto, uno puede picar ahí donde dice full PDF, y se lo baja completo. Y es un libro que es como la Biblia del aprendizaje reforzado. Que tiene una edición en 2008, y ahora una más reciente en 2018, pero que todavía no alcanza a cubrir lo que sería el, digamos, el aprendizaje reforzado con redes neuronales. Pero la parte teórica es perfecto, un libro denso igual, bastante matemático. Siguiendo también con la parte como más teórica, entonces yo separé aquí las referencias en dos grupos. Uno que es más como de teoría, de aprendizaje reforzado, no necesariamente con redes neuronales, y otro que está más enfocado a las redes neuronales, y que es un poco más práctico, y de hecho es bastante más más fácil de entender. Entonces los primeros dos son el libro de Saturn and Barto, y las clases de David Silver, de DeepMind. Esto, uno lo hace clic acá, y es una playlist de YouTube. Es un curso súper bueno, pero como digo, bastante teórico, bastante denso. y los siguientes dos son las clases, son dos cursos distintos de MIT, de Lex Friedman y Alexander Amini, que tienen cursos de Machine Learning, donde dedican un capítulo de su curso a aprendizaje reforzado. Entonces ahí va a poner como dos visiones distintas, porque ambos lo enseñan como un poquito distinto. ¿Por qué no hay tal vez una Biblia como hay en el caso de teoría de aprendizaje reforzado para redes neuronales? Bueno, porque el aprendizaje reforzado con redes neuronales es muy nuevo. Entonces estamos a la espera de que caigan tal vez los primeros libros libros que cubran eso. Así que de momento lo que nos queda para estudiar, bueno, son los papers, que es como tal vez lo más denso que uno puede partir. Un paper o más digerido, más recomendable tal vez las clases como estas que estoy poniendo acá. Y bueno, si uno busca aprendizaje reforzado con redes neuronales va a haber una infinidad de posts, de blogs, de tutoriales, algunos buenos, otros no tan buenos. Me gustaría también al final del curso tal vez hacer una compilación de buenos tutoriales para el que quiera como profundizar un poco más. Ya. Entonces, habiendo presentado las referencias, quisiera hacer primero como un breve resumen de qué es lo que hemos visto hasta ahora como para hacer un contraste. ¿Ya? Seguir un poco con esto de, bueno, ¿y por qué el aprendizaje reforzado es distinto? ¿Qué tiene de distinto a lo que ya hemos estudiado con más profundidad? Entonces, recordemos cuál era el aprendizaje supervisado, cuál era su objetivo. Tenemos ejemplos etiquetados, ¿ya? Data etiquetada, donde X es la data, puede ser una imagen, puede ser un audio, puede ser un texto, puede ser una tabla simplemente, ¿ya? Y son las etiquetas. Entonces, la que nos dice a este dato a qué categoría corresponde. Y se dice supervisado porque la etiqueta es algo que un humano le puso, ¿ya? O sea, aquí es donde está como el conocimiento del experto. Y lo que nosotros queremos es un mapeo, una función f, ¿ya? Con parámetros, ¿ya? Que nos lleve de X a Y. Eso es lo que queremos. Y típicamente lo que hacemos es ajustar esos parámetros para que este mapeo funcione bien. Y ese ajuste de parámetros lo hacemos con una función de costo. Entonces, aquí yo puse una en particular, una función de costo para clasificar. ¿Ya? Una log verosimilitud para el caso de clasificación. Entonces, estamos asumiendo que aquí hay dos o más clases, la data entra al modelo, se predice una clase, ¿ya? Por ejemplo, se predice probabilidades como una softmax y luego se minimiza esta entropía cruzada para que ir ajustando y aquí le puse W, bueno, eso en realidad debería ser theta, para ir ajustando estos parámetros y que el mapeo funcione bien. ¿Ya? Entonces, ahí está lo que se busca, un ejemplo de función de costo y un ejemplo con meme, por supuesto, no puede faltar, un gatito y tenemos una etiqueta, tenemos algo externo que nos dice que esto es un gato y luego el meme clásico, una foto de perro y una etiqueta que nos dice esto es un perro. ¿Ya? Ahora, ¿qué sería aprendizaje no supervisado? ¿Qué es lo que vieron ahora recientemente en la unidad 3? ¿Alguien le da epilepsia a los destellos grises? No. ¿Pero dónde hay destellos grises? Por lo menos como por internet no tengo problema. Ya. Qué raro. Pero son son destellos de la pantalla que comparto, de mi video. De la pantalla, pero... Esa pantalla. Parece que cuando hace transiciones o por ejemplo cuando hace scroll parece que ahí es donde se genera el... Ya, voy a hacer un scroll lentito entonces. Y voy a tratar de no moverlo tanto. Entonces voy a hacer un movimiento y ahí lo voy a dejar. No es cuando saco esta linterna roja, ¿cierto? Eso lo tienen acá. ¿No? No, no, es por eso. Es como cuando, no sé... Ahí está. Ahora, ahora, ahora. Pero ahora no estoy haciendo nada, está quieto. Ya, pero si hasta el momento no le causa problema a algunos de los chicos no creo que pida la clase, yo digo... Yo creo que podía manifestarlo, sí. O sea, si hay algo que tal vez se cortó el audio o no alcanzaron a ver la figura, nos detenemos un poco más. si duran como unos microsegundos nomás lo... Claro. Póngase gafas. Ya. Entonces, aprendizaje no supervisado, que es lo que vieron con Eliana en la unidad reciente. Aquí lo que tenemos entonces son ejemplos, tenemos data, pero no tenemos etiquetas. ¿Ya? No está el Y que teníamos antes. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿y qué puedo hacer con datos que no tiene etiqueta? Lo que, digamos, enlaza a todos los algoritmos de aprendizaje no supervisado es que lo que hacen es buscar una representación de los datos. Y aquí tal vez me faltó una coma o algo para seguir explicando. Una representación de los datos que nos permita entenderlos mejor. Ya. Eso puede significar reducir la dimensionalidad para poder visualizarlos o tal vez encontrar elementos representativos ¿Ya? Que nos sirvan para clasterizarlo. Entonces ahí hay dos ejemplos, el ejemplo de PCA y el ejemplo de CAMINS. Y de hecho encontrar esta representación también es un problema de optimización, también hay una función de costo. Entonces en cierto sentido es bastante similar a la anterior. Ya tenemos alguna especie de modelo que nosotros imponemos sobre los datos y lo ajustamos. En este caso aquí estoy mostrando la función de costo de CAMINS. Donde CAMINS tiene K clusters que es nuestro modelo. K clusters cada uno tiene un centro. Entonces el resultado de aprender CAMINS es que yo voy a obtener K representantes de mis datos. Que después yo puedo mirar esos representantes y entender mejor la data sin tener que verla completa. ¿Ya? Y esos representantes lo que están haciendo es representando un conjunto de datos que son similares. ¿Ya? Por eso es que la imagen que puse acá tiene estos cuatro perritos. Se fijan aquí yo no sé digamos que yo no sé qué son. ¿Ya? Tal vez no conozco mucho de razas de perros y no sé qué son. Pero sí puedo saber a pesar de que no tengo etiqueta de que se parecen. Y además podría saber que estos son distintos de otros perros. ¿Se fijan? Entonces simplemente con un sentido de similitud o lo inverso que sería la disimilitud entre los datos sin tener etiquetas yo puedo hacer puedo aprender un modelo que me ayude a entender la data mejor. Eso es aprendizaje no supervisado. Y ahora me voy a desplazar perdón en la epilepsia. Entonces ¿qué sería aprendizaje reforzado? Aprendizaje reforzado es un paradigma que es bastante distinto. De hecho tiene algunos aspectos que mezclan del supervisado y del no supervisado. Lo más digamos macro que uno podría decir de aprendizaje reforzado es el problema fundamental que busca resolver que es esta línea que puse acá. Están pidiendo por favor que los que están metiendo ruido que le pongan mute al micrófono. Lo siento. Eso. entonces aprender a tomar la mejor decisión en un ambiente cambiante. Entonces todavía hay aprendizaje por supuesto ¿ya? Pero ya no hay predicciones sino que hay decisiones y la data viene o se se obtiene desde un ambiente y este ambiente puede estar cambiando. Entonces este es el problema fundamental de aprendizaje reforzado. por supuesto la primera pregunta es ¿quién toma estas decisiones? ¿Qué es lo que estamos entrenando? ¿Un modelo? ¿Un sistema? Bueno el sistema que es el que toma estas decisiones ¿ya? En aprendizaje reforzado lo llamamos agente. Entonces tenemos un ambiente un mundo y tenemos un agente que puede interactuar con este mundo. ¿Ya? el agente o sea no se usa la palabra modelo porque el agente puede tener modelos internos puede tener un modelo del mundo puede tener un modelo de sí mismo así que en general la jerga de aprendizaje reforzado llama al elemento que toma las decisiones a la gente. Después vamos a ir poniendo esto más en concreto con algunos ejemplos. Aquí hay otro elemento importante dice aprender a tomar la mejor decisión o sea significa que la gente estamos hablando de una gente que puede tomar varias decisiones no solamente una y tiene que escoger la mejor entonces ¿cómo se define la mejor decisión en aprendizaje reforzado? Se define como aquella que nos entrega o nos otorga la mayor recompensa entonces bueno como que pasamos de una cosa a otra porque ahora tenemos que explicar lo que es la recompensa pero así es como quería presentar la jerga de aprendizaje reforzado entonces agente es aquel que toma las decisiones decisiones para interactuar con un cierto ambiente y la mejor decisión o sea la gente va a tomar la mejor decisión de acuerdo a la que le entrega más recompensa ya vamos a definir en digamos matemáticamente qué significa la recompensa pero podríamos imaginarlo podríamos ya imaginarlo hacer la intuición con este dibujo que esta foto que puse acá de un video de youtube que se llama enséñale a tu perro a dar la mano por dummies ese es un ejemplo de aprendizaje reforzado o aprendizaje por reforzamiento de hecho el término aprendizaje por reforzamiento es mucho más antiguo que machine learning ya está en estudios de viene de estudios de cognición de neurociencia ahí de repente también se asocia con el con el reflejo de Pablo de hecho este ejemplo es súper relacionado a eso lo que está haciendo esta señora entonces es para enseñarle al perro a dar la mano lo que hace es un condicionamiento ya es otra otra forma de decir reforzamiento entonces lo que hace es que le muestra la palma y cuando el perro le da la mano le da una recompensa en forma de una galleta o alguna cosa para comer ya algo que al perro le da un beneficio entonces aquí el agente es el perro su ambiente bueno podríamos categorizar toda la habitación como el ambiente pero en realidad lo que interesa en esta como pequeña interacción es esta persona ya entonces la persona el ambiente aquí lo que va a hacer es juzgar es juzgar si el perro hizo bien su acción o no la acción del perro podríamos reducirla a da la mano o no da la mano y la acción dar la mano en este caso es la que le da la recompensa bueno lo que viene después por supuesto en el caso de los perros es que después la persona le da la mano y el perro le da la mano y ya no vienen más recompensas eso se hace hasta que el perro aprende a dar la mano y después como que lo estafan por el resto de su vida así es como funciona de hecho el reflejo de Pablo que es un experimento de reforzamiento lo que hacía era que que a este perro le dan esta recompensa en forma de una galletita ahí que dicen como enseñarle a hablar a un loro claro es como es como lo mismo le dan recompensa hasta que diga la palabra que quieres que diga o la insolencia que quieres que diga y después ya no le dan más recompensa y lo dejáis gritando como loco nomás el reflejo de Pablo entonces reforzaba un comportamiento del animal dándole esta galletita y después las esperaba las esperaba el perro tanto así que el reflejo básicamente es que el perro empezaba a salivar empezaba a salivar cuando era hora de hacer la tarea sin necesariamente que haya una galleta esa es la fuerza que puede tener el reforzamiento en un animal pero bueno eso es como harina de otro costal solamente para que se entienda de que aprendizaje reforzado tiene raíces que nosotros no vamos a llegar a desenterrar pero que están mucho más allá de la computación mucho más allá del machine learning entonces bajamos un poco todo esto que mencionamos tiene o supone diferencias súper importantes con los paradigmas de machine learning entonces lo que yo quería ahora es como darle una una definición un poco más acabada a cada una de estas y resaltar en qué se diferencia aprovechando que los otros paradigmas ya han sido ampliamente estudiados en el curso entonces hay un elemento que es el ambiente ¿ya? aquí yo puse ambiente y estado el ambiente es el mundo y el estado es una forma digamos matemática un vector que representa el ambiente ¿ya? entonces en general nosotros vamos a trabajar con el estado del ambiente entonces el estado del ejemplo del perrito podría ser que la señora está con la mano extendida o no ¿ya? bueno y si es un perro inteligente podría ser que tenga la recompensa en la mano o no también entonces fíjense ahí es un vector que tiene dos componentes que son binarias aquí hay mucha flexibilidad de cómo se representa un estado en el caso más extremo podríamos imaginar que nuestro agente ve el mundo ¿ya? a través de una cámara digital por ejemplo y que el estado es como cada píxel ¿ya? entonces ahí nos podemos imaginar como la grilla discreta de píxeles que se recupera con la cámara y el estado del mundo la representación del mundo es esta discretización de colores ¿ya? ese es como el caso más extremo ¿qué cosa podemos resaltar? que bueno lo que teníamos antes en aprendizaje supervisado y no supervisado eran ejemplos pero ahora ya no tenemos un ejemplo tenemos un mundo un mundo al cual podemos consultarle cosas o sea en realidad lo que hacemos es observarlo y con consultar me refiero a completar este vector de estado ¿ya? entonces a este mundo nosotros lo observamos y ojo no siempre nuestra observación va a ser completa en el ejemplo que di recién donde una gente tiene una cámara digital ¿ya? y con eso observa el mundo él no está observando el mundo completo está observando solamente lo que está frente a él ¿ya? entonces el ambiente no está completamente observado está solo parcialmente observado y hay muchas otras razones por las cuales un ambiente puede estar parcialmente observado entonces eso es el ambiente y el estado ahora el estado lo vamos a definir matemáticamente con más detalle en lo que sigue aquí es lo que estamos haciendo como todavía construyendo la intuición de que es cada cosa luego están las acciones ¿ya? los modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado lo que te entregan es una predicción yo predigo que tal elemento pertenece a tal clúster o yo predigo que tal elemento pertenece a cierta clase ¿ya? ahí no hay en realidad una decisión entonces la diferencia en un aprendizaje reforzado es que la gente toma decisiones y tomar esa decisión se ve reflejado en que en cada instante ¿ya? en cada iteración podríamos decir cada iteración del algoritmo el agente tiene como un abanico de posibles acciones y tiene que escoger una ¿ya? una acción podría ser no hacer nada quedarse quieto eso igual es una acción ¿ya? entonces aquí es donde viene lo que yo menciono como una decisión la decisión es escoger y realizar ¿ya? tengo que escoger una y realizarla y lo otro que es importante es que hay consecuencias eso lo marco aquí en negrita la consecuencia es que las acciones que yo hago pueden afectar el ambiente de repente podemos imaginar que nuestro auto autónomo toma una mala decisión y choca y destruye una pared bueno ahí claramente ese es un ejemplo grosero por ejemplo de de modificar el ambiente el punto es que las acciones tienen consecuencias que pueden modificar el ambiente por ende van a modificar el estado y esto nos dice otra cosa nos dice otra cosa nos dice que 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 no no es no es trivial considerar por ejemplo como lo hacíamos en aprendizaje supervisado que teníamos como un conjunto de ejemplos ya y esos ejemplos los consideramos independientes los consideramos idénticamente distribuidos y con eso teníamos nuestro set representativo y entrenamos pero aquí no aquí no porque justamente por esta razón de las consecuencias como hay consecuencias entonces hay dependencia algo que yo haga puede afectar mi lo que yo observo y por ende va a cambiar digamos mi set de entrenamiento por decirlo así ya entonces aquí hay un concepto importante de temporalidad que que en lo que vimos antes no estaba profe una consulta consulte con respecto al con respecto a la conexión que existe el el ambiente con respecto a las acciones depende mucho el set de el set de datos de entrenamiento bueno eso eso lo asumimos de que el ambiente no termine modificando también el las acciones típicamente el supuesto es que las acciones son fijas o sea un un el supuesto más básico es que tu agente tiene un como un conjunto limitado de acciones no sé correr saltar tirarse de un peñaco y si nos imaginamos tal vez como un juego entonces no es que el ambiente modifique modifique tu set de acciones la modificación que ocurre en el ambiente lo que te va a hacer es tomar acciones distintas no sé si se entiende eso sí 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 después vamos a extender eso un poco más porque vamos a ver acciones que son que no son ya discretas sino que son continuas pero no quiero como partir con eso que es un poco más complicado prefiero partir con lo más sencillo que es un conjunto limitado de acciones como el caso del perrito que da la mano o no ya se entiende ya bueno podríamos imaginar que el perro tiene otra acción que es morder morder la mano te fijas que ahí sí que cambiaría el ambiente porque si le muerde la mano a la persona que le está dando galletas probablemente no le van a dar más galletas sino que le van a dar un palo claro a eso es a lo que yo me refería porque dependiendo dependiendo el contexto del ambiente la acción en algunas circunstancias tende a ser muy distinta entonces lo mismo que usted acaba de decir nosotros le decimos que nos entregue la pata cada vez que le entregamos una galleta pero si probablemente le entregamos un trozo de carne quizá tenga una acción distinta claro ese es el caso te fijas es un modelo de agente el perro para modelar todas las acciones que puede hacer serían demasiadas te fijas sería muy difícil modelar todas las acciones que puede hacer un perro entonces como dice usted las acciones tendrían como que estar predispuestas ya dentro del set de datos ¿no es cierto? como para que tenga una respuesta distinta a lo que genera el ambiente claro más que dentro del set de datos las acciones tienen que estar predispuestas en lo que puede hacer el agente entonces si un agente un agente por ejemplo tú lo entrenas para jugar un juego para jugar ajedrez entonces sus acciones es mover las piezas como se debería mover en ajedrez claro todavía todavía no estamos al nivel de entrenar un agente súper general que puede hacer todo o crear acciones nuevas adaptativa se refiere usted ¿no es cierto? crear una acción nueva bueno podría ser adaptar una acción que ya existe pero yo me refiero más al caso tal vez más futurista que sería crear una acción una acción completamente nueva que no sea una combinación de otras acciones claro ya ya continuanos profe ya el siguiente elemento que 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 es un poco distinto a los paradigmas anteriores es la recompensa entonces ¿cómo retroalimentamos antes nuestro modelo? antes lo que hacíamos era hacíamos una predicción comparábamos con la etiqueta que estaba calculábamos un error ¿ya? y luego lo que tratábamos de hacer era minimizar ese error ahí es como retroalimentamos nuestro modelo en cambio aquí la retroalimentación de la gente no viene de las etiquetas porque aquí no hay etiquetas entonces lo que se usa en aprendizaje reforzado es esta recompensa que finalmente es un número esto tal vez es un poco como difícil de entender porque un número va a ser algo bueno o algo malo es una señal numérica que 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 se llama recompensa y que uno puede interpretarla como si si es un número positivo entonces algo bueno si es un número negativo es algo malo de hecho eso es un detalle importante que la recompensa puede ser positiva o negativa hay recompensas buenas y recompensas malas ¿ya? para penalizar distintos tipos de comportamiento y lo otro es que la recompensa está asociada a un estado ¿ya? a uno o más entonces imaginemos lo siguiente imaginémonos que como como dije recién tenemos una gente que quiere aprender a jugar ajedrez la recompensa la recompensa podría venir de 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 varias cosas por ejemplo la recompensa más grande claramente sería un jaque mate pero eliminarle una pieza al oponente también podría tener una recompensa un poquito más baja de hecho si uno lo imagina podría haber un problema grande si es que la recompensa de 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 tomar una pieza sea más grande que la del jaque mate porque podría ser jugadas que que le quitan piezas al otro pero que no necesariamente van en pos de hacer el jaque mate y va a terminar perdiendo ya entonces no es no es no es que una acción no es que se fijan ahí no es la acción la que está la que está siendo recompensada porque la acción es es seleccionar una pieza y moverla siguiendo las reglas del juego sino que la recompensa viene del Estado en estos casos lo que usted intenta decir profe es como decir de que independiente de la respuesta solamente es una acción no es algo que sea no es que la respuesta sea equivocada ¿no es cierto? claro no hay una acción equivocada eso eso tal vez es una buena forma de verlo todas las acciones todas las acciones en un contexto podrían ser buenas o podrían ser malas y de hecho usualmente en definitiva usted dice que son usted dice que son como respuesta en definitiva no más claro de hecho en el caso del ajedrez uno tiene que imaginar que no es lo importante por ejemplo si haces jaque mate no es la última acción sino que son todas las acciones es un conjunto de acciones claro entonces ese conjunto de acciones lo cual tiene una recompensa no es que haya una acción en particular que sea buena o que sea necesariamente mala todo depende de su contexto ya entonces bueno la recompensa puede ser positiva o puede ser negativa podríamos hacer una recompensa negativa si queremos penalizar algún comportamiento más adelante más abajo tengo un ejemplo que probablemente lo vamos a ver en la próxima clase pero que podría ser útil comentarlo ahora que es el de estas aspiradoras que se manejan solas aspiradoras autónomas las famosas rumbas entonces nosotros por ejemplo el comportamiento de esa aspiradora hay varios objetivos a los cuales nosotros podríamos ponerle recompensa una recompensa por ejemplo podría ser que se vaya a cargar cuando le queda poca batería eso sería una recompensa positiva y una recompensa negativa sería tirarse por la escalera para abajo ahí entonces penalizamos un estado haberse metido en la escalera eso es algo que es negativo recompensa entonces haciendo como un resumen un resumen de las diferencias clave con los otros paradigmas con respecto a la supervisión a la gente no se le dice si una acción es buena o no son los estados los que son buenos entonces significa que un conjunto de acciones que te llevaron a un estado bueno todo eso es lo que se lo que se retroalimenta ¿ya? pero no estamos como en el paradigma supervisado donde lo que tendríamos que hacer es dar pares estado de acción y decir este es bueno y este es malo eso no funcionaría para entrenar a una gente por ejemplo que haga algo que no está en el set de entrenamiento que crea una jugada nueva por ejemplo lo segundo es la prueba y error aquí hay también algo interesante ¿cómo el agente va a probar cuál acción es buena o no? bueno lo que se hace es que el agente cuando se está entrenando lo que se hace es que va probando cada una de las acciones y las pruebas una a una hasta llegar por ejemplo siguiendo como una rama un camino hasta llegar a un estado terminal y ahí se puede luego decidir si dado el estado donde está la acción que tomó fue buena o no dependiendo a dónde llegó pero para eso requiere prueba y error tiene que ir probando cada una de las acciones probándolas y midiéndolas eso supone igual un problema importante para estos algoritmos en el mundo real porque si se imaginan un auto autónomo no es como que puedas llegar y meterlo en un ambiente y decir ya prueba y error cuántas veces se va a tirar por el barranco y cuántas veces va a atropellar gente entonces ahí es donde entra y se toma mucha importancia el tema de la simulación simulación se refiere a ser capaz de simular un ambiente entrenar a la gente ahí y después transferirlo al mundo real así es como se está haciendo hoy en día los autos autónomos ¿ya? en otros casos por ejemplo la inteligencia artificial de un videojuego bueno ahí no hay para qué crear un simulador porque el videojuego en sí ya es un simulador otro punto importante es el tema de la temporalidad que como ya dije tanto cuando yo estoy entrenando y cuando yo estoy ejecutando como tengo que ir haciendo acciones y las acciones son secuenciales y dependiendo de lo que yo haga el ambiente cambia ya no se puede asumir que hay que es IID ¿qué pasó? ¿estaban como un tanco hongo cuando estaba así? ¿cómo? ya la parte de afuera y por ejemplo igual también se ha ido alguno pero igual salió un plato lleno ¿quién está con hongo? no si fue igual un plato grande Felipe muteate por favor mute Felipe mutea tu micrófono a ver tal vez yo lo pudo mutear sí ahí lo muteé se va de kick estoy prometiendo entropía al canal ya bueno esperemos que solucione su problema con los hongos algo terrible dígamelo a mí que tengo mi casa inundada en este minuto ya entonces temporalidad como dije la gente va se mueve en este mundo y en este mundo existe el tiempo hago una acción luego viene otra y cada una va modificando el estado entonces no se puede asumir independencia o sea la dependencia es algo crucial la temporalidad es algo crucial el cuarto punto que es interesante es lo que llaman el feedback delay que traducido literalmente sería retraso en la retroalimentación o sea cuando yo predigo en aprendizaje supervisado inmediatamente puedo calcular el error y retroalimentar mi modelo pero aquí no aquí yo hago una acción y esa acción podría no tener recompensa y después hago otra acción y de nuevo sin recompensa y otra acción de nuevo sin recompensa no sé hasta que avanzo y avanzo y avanzo y hago el jaque mate y ahí recién tengo la recompensa y ahí recién retro propago entonces uno podría imaginarse que esto nos da varios problemas porque si la recompensa está muy muy lejos en el futuro entonces este retraso podría ser muy grande obviamente hay problemas con la memoria hay problemas matemáticos podríamos podríamos hasta cierto punto empezar a olvidar lo que hicimos al principio que nos llevó a ese estado así que esto es un desafío es un desafío grande y una diferencia también clave con los otros paradigmas ya y hasta ahora toda esta conversa ha sido más o menos para formar una intuición no más ahora lo que me gustaría hacer es pasar como a formalizar un poquito más el concepto ya de aprendizaje reforzado a formalizarlo a ver algunos ejemplos más de hecho y después ya ver como full de cabeza la matemática ahí vemos que nos alcanza para la clase de hoy entonces ¿cuál es el objetivo de la gente? todavía sin matemática y solo digamos en prosa es seleccionar las acciones que maximizan la recompensa acumulada futura ¿ya? entonces esto que yo puse aquí en negrita podríamos estudiarlo un poco conversarlo un poco o sea yo sé que un cierto estado me puede dar recompensa y que otro estado puede no darme recompensa y como ya dije la recompensa podría estar mucho más adelante entonces ¿qué es lo que yo voy a maximizar? yo no quiero maximizar la recompensa inmediata porque si no probablemente me voy a quedar pegado sin poder aprender nunca nada lo que yo quiero es maximizar la suma la suma de las recompensas que voy ganando a medida que hago acciones eso es lo que se llama la recompensa acumulada futura ¿ya? es simplemente la suma de la recompensa que obtengo ahora que voy a obtener en la siguiente iteración y así sucesivamente entonces eso ya me da una función me da un número que el cual yo puedo maximizar para ir seleccionando mis acciones ya vamos a ver en qué consiste esta maximización y en qué consiste seleccionar la acción pero es importante primero entender que no estamos trabajando con una recompensa inmediata sino una recompensa acumulada aquí hay también una frase que es interesante al trabajar con una recompensa acumulada y no con una recompensa inmediata entonces podríamos tener esto podríamos tener esta situación que es como lo que dije antes en el ajedrez a veces a veces podríamos abandonar una recompensa intermedia por ejemplo matarle la reina al jugador contrario si eso nos lleva a una recompensa final mayor que sería por ejemplo hacer un jaque mate si yo solamente me concentrara con las recompensas inmediatas o intermedias y no con la recompensa total final que es lo que se llama la recompensa acumulada entonces no necesariamente voy a llegar a ganar el juego eso con respecto al objetivo de la gente ahora ya sabemos qué es lo que la gente está haciendo o qué quiere hacer luego hay una hipótesis también asociada a esto que es la hipótesis en la cual se sustenta el aprendizaje reforzado y es que todo objetivo puede ser representado en términos de una maximización de recompensa si un objetivo no puede ser representado como eso entonces no podemos entrenar a un agente de aprendizaje reforzado entonces el objetivo y la hipótesis de recompensa y nosotros vamos a vamos a asumir que esta hipótesis se cumple vamos a ver distintas maneras en que un objetivo puede convertirse o puede modelarse como una recompensa como una recompensa acumulada o no necesariamente una recompensa instantánea y ahora podríamos hablar un poco de la vida de este pobre y autónomo agente entonces ¿cuál es la vida de un agente? primero un comentario es que el agente por supuesto si no tiene lo que está aquí en esta frase entonces en realidad no puede hacer mucho tiene que tener un objetivo porque si no tiene un objetivo no podemos maximizar su recompensa y no podemos entrenarlo tiene que poder sentir su ambiente porque si no siente su ambiente entonces no puede no puede obtener la recompensa no puede saber en qué estado está y además tiene que ser capaz de actuar sobre el mismo o sea tiene que tener acciones que modifiquen el ambiente esos son esos son como los tres requisitos mínimos para poder tener un agente de aprendizaje que reforzar para hablar de la vida de un agente tenemos que hablar primero por supuesto del tiempo ya porque la vida de un agente es algo dinámico no es algo no es algo que ocurre que ocurre de forma offline es algo que ocurre a medida que el tiempo progresa y el supuesto típico que se hace es que el tiempo es discreto ya podríamos complicarnos hablando de tiempo continuo pero en general incluso en los modelos más sofisticados el supuesto de tiempo discreto funciona bien entonces tenemos un tiempo que no es continuo no está en segundos sino que está en épocas 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente ya podemos hablar de instantes también ya y en cada instante aquí es donde viene entonces la vida de la gente esto es lo que esto es lo que el agente se dedica a hacer durante toda su vida hasta que llegue a su tiempo final hasta que tal aquí bueno podríamos conversar también porque hay agentes que son que pueden ser episodicos ya que cumplen una tarea después tienen que hacerla de nuevo y de nuevo y de nuevo ya como podría ser el el caso de de estos robots que arpan autos que están haciendo constantemente lo mismo entonces un episodio significa poner una puerta del auto y después el siguiente episodio tiene que de nuevo poner la puerta y de nuevo poner la puerta entonces ahí podríamos tal vez resetear el contador volver a cero en otros casos el el tiempo podría incluso irse a un valor muy grande infinito de hecho en algunos casos por ejemplo el del auto autónomo como la forma en que se entrena típicamente se entrena hasta que llegue a un estado terminal y el estado terminal es hacerse bolsa chocar contra una pared y la idea es entrenarlo tal que ese tiempo nunca llegue que sea infinito entonces ahí no hay no hay un episodio después podríamos tal vez o sea eso se puede como como hacer subramas por ejemplo si ves un auto autónomo que es un taxi tal vez el taxi si tiene un episodio que es desde que toma una persona y la deja en otro lado ya pero eso para resaltar las diferencias con respecto al tiempo entonces para cada instante ¿qué es lo que hace la gente? primero recibe recompensa del ambiente ya observa el ambiente y realiza una acción esto es lo que hace entonces en una época por decirlo así dependiendo de dónde está en este minuto el ambiente le entrega una recompensa luego lee el vector de estado ya que es su representación del ambiente y en base a eso escoge una acción y esa acción lo que hace por supuesto es llevarlo a un nuevo a un nuevo estado entonces en segundo código uno puede imaginarse que esto es como un for simplemente de uno hasta un estado terminal o un número muy grande y en cada estado lo que hace es obtener recompensa la recompensa inmediata que después se puede ir sumando para obtener la recompensa acumulada leer el vector de estado y en base a eso escoger una acción y eso también se puede ver en este diagrama que es un diagrama del libro que referencia arriba entonces tengo un agente un agente que lo que hace es seleccionar una acción entonces la acción A sub T es la acción seleccionada en el tiempo T actúa sobre el ambiente ¿ya? y el ambiente avanza un estado y le entrega el estado ST más 1 y la recompensa RT más 1 ¿ya? y así sucesivamente entonces esta es como la vida la vida de un agente se fijan es bastante no es tan como difícil de entender por supuesto todavía queda el tema de cómo yo escribo la recompensa cómo voy a definir el estado cuáles son mis acciones pero en el caso así abstracto visto bien de alto nivel es un procedimiento bastante sencillo entonces lo que hace la persona que entrena a este agente es resolver resolver esto la acción que va a decidir el ambiente ¿ya? la acción que va a decidir el agente otra definición que también se ocupa en los libros de repente es la historia entonces un agente en un cierto tiempo T tiene una historia que es todos los estados y recompensas y acciones que ha realizado desde que empezó a vivir hasta ese tiempo T entonces este vector H de T que tiene el estado 0 la acción 0 su primera recompensa el estado 1 la acción 1 y así sucesivamente es lo que se conoce como historia entonces algunas personas le ponen igual una recompensa 0 otros no eso como no va a ser un no va a ser un gran cambio en el algoritmo lo usual es asumir que el estado 0 no no tiene recompensa alguien pidió la mano pero a mí no me ha sonado ningún ningún ruidito Alfredo dice ¿por qué la recompensa está al comienzo y no después de la acción? como para que sea respuesta a si la acción estuvo mal porque en la historia no hay recompensa 0 vamos aquí si te fijas el orden la recompensa si está aquí al principio o está aquí al final en realidad no cambiaría mucho lo único que sería es que en vez de decir get rdt sería get rdt más 1 la acción es lo que te lleva a un nuevo estado y en ese nuevo estado ahí es donde tú verificas si obtuviste recompensa es el ambiente el que te dice finalmente si tienes recompensa o no el orden de estas cosas en realidad si es que va la recompensa después de la acción o así como está acá en realidad no es que importa tanto lo importante es como la secuencia ¿ya? lo que sí siempre una acción te va a llevar al siguiente estado entonces claro tú podrías poner como la acción primero como que lo primero que tú haces es la acción y eso te lleva al estado y eso te lleva a leer el estado st más 1 y obtener la recompensa rt más 1 también también respecto a si lees el estado o si lees la recompensa el orden de esas dos en realidad no es que tú tengas que leer el estado para saber para saber cuál es la recompensa supuestamente el ambiente te entrega esas dos señales directo entonces si te entregan una primero la otra después da lo mismo y aquí viene un poco una parte de discusión claramente sería mucho más fácil si estuviéramos todos de forma presencial la idea es que yo puse aquí algunos videos de youtube ya para que para que los veamos y y podamos discutir un poco sobre dónde están los elementos de aprendizaje reforzado aquellos que hemos visto hasta ahora ya también discutir con respecto al anterior que yo mencioné sobre las diferencias con aprendizaje supervisado porque simplemente no se puede usar aprendizaje supervisado para resolver este tipo de problemas entonces vamos a poner el primero bueno como hay un poco de lag tal vez es mucho mejor que lo vean ustedes en sus pantallas a que lo vean a través de la mía aquí que está en el notebook se fijan aquí está el idea del video entonces si van a youtube y ponen esta idea van a ver este mismo video que es una red neuronal profunda ya que se llama una deep network vamos a ver qué significa la q ya que aprende a jugar un juego viejo de atari que se llama ponga que bueno seguro que lo deben haber visto es básicamente dos jugadores que tienen como estas paletas y juegan juegan ping pong pero el ping pong tiene como la regla especial de que de que en la pared en que en las paredes puede rebotar la pelota entonces ahí en el video hay un hay un un jugador que es humano que es el rojo ya y un un agente un agente entrenado con aprendizaje reforzado que es el verde ya entonces aquí ya cuál es el agente el agente es este individuo que está moviendo este sistema que está moviendo la paleta la paleta verde ya y cuántas acciones tiene bueno en este caso se fijan no tiene muchas acciones solamente tiene moverse para arriba y moverse para abajo en cada instante esa es la única la única en realidad son tres moverse para arriba moverse para abajo y no moverse ya esas son las tres acciones que puede hacer este agente el estado ya el ambiente en este caso podríamos modelarlo de distintas maneras por ejemplo podría ser un vector con la posición del enemigo y la posición de la pelota y la velocidad de la pelota esto podría ser un ejemplo como de una cantidad de estados que son estados continuos pero son pocos la otra opción sería que el estado fuera acá se fijan esto es finalmente una pantalla que tiene una cierta cantidad de píxeles no muchos de hecho y yo podría darle como estado todo esto ya podría darle la imagen completa eso también podría ser un ejemplo de estado la recompensa aquí es tal vez de los pocos casos donde la recompensa es tan aparente se fijan la recompensa está aquí arriba la recompensa es el puntaje entonces lo que yo quiero hacer no es hacer un punto sino tener la mayor cantidad de puntos a medida de que pasa el juego quiero tener la mayor cantidad de puntos y también que el enemigo haga un punto podríamos modelarlo como una recompensa negativa o sea yo quiero yo quiero que el enemigo haga la menor cantidad de puntos posible y yo la mayor cantidad de puntos posible de tal forma de ganarle entonces este era un ejemplo bien sencillo y ahí están hablamos de la gente de la acción el ambiente y la recompensa ahora seguimos viendo el video se fijan ahí todavía la gente está bastante porro para jugar el Pong y además como medio epiléptico también dice ahí lo que hemos estado viendo es que le va agregando horas y horas de entrenamiento entonces dice cantidad de épocas cantidad de pasos 500.000 o sea se fijan esa es también la gracia de trabajar con estos simuladores que en el simulador el tiempo bueno ya dijimos el tiempo es discreto pero si tú tienes más CPU puedes hacer que el tiempo ande más rápido o sea tú tú le ponés tanto CPU como quieras o haces tanto entrenamiento en paralelo como tú quieras y ahí ya podemos ver esto era como después de 10 horas que por lo cual correspondía a millones y millones de épocas jugando Pong y ya casi el humano no puede hacerle ningún gol ya ¿se podría resolver este problema usando aprendizaje supervisado? esa es una pregunta de discusión o sea yo estoy haciendo la discusión para este video después me gustaría hacer lo mismo pero que ustedes opinen en los videos que siguen entonces ¿se podría resolver con aprendizaje reforzado? más bien la pregunta es ¿cómo se podría resolver? porque ¿de que se puede resolver? claro se podría resolver pero es muy difícil que sea mejor que lo que que lo que obtiene aprendizaje reforzado o sea primero pensemos en el cómo o sea lo que necesitamos para resolver en aprendizaje supervisado es un dataset de entrenamiento que tiene por un lado los datos y por otro lado la etiqueta el tercer video jajaja si alguien ya lo está viendo se está adelantando entonces el dato podría ser la imagen completa de nuevo al igual como el estado podría ser todos los pixeles yo podría darle la imagen completa a una red convolucional por ejemplo y y y la etiqueta la etiqueta tendría que ser una marca que diga ir para arriba o ir para abajo entonces yo tengo una función y con esa función yo mapeo en cada instante hacia donde tengo que ir y eso significa que un humano tiene que haber etiquetado cada una de esas imágenes con el ir para arriba ir para abajo o quedarme quieto por ejemplo lo que yo podría hacer es tomar tomar las jugadas del del jugador el mejor jugador de Pong del mundo que supongo que es una bueno es una persona que existe entonces yo voy al mejor jugador de Pong y le digo ya juega Pong y yo grabo todo su jugada y después simplemente etiqueto a la máquina y le digo y le digo que tome en cada dependiendo del estado le pido que juegue que juegue que juegue harto para tener muchos estados y le pido que dependiendo de cada estado entonces que la máquina haga la acción que hizo este mejor jugador aprenderme las jugadas del mejor jugador Profe aquí yo tengo yo tengo una consulta porque ustedes lo que muestran lo que se ve ahí en el video es que obviamente que pasaban en las épocas pasaban las épocas y la gran cantidad de juegos permiten a la máquina tener una mejor respuesta con respecto a su contrincante aquí aquí en este sentido podríamos hablar probablemente de un overfitting se puede hablar de un overfitting en estos casos de un sobreentrenamiento de la máquina de que en estos casos ya no se le puede ganar nunca a la máquina eso estaría correcto porque si usted me pregunta que no se le pueda ganar a la máquina no significa que la máquina está sobreajustada un sobreajuste sería que que la máquina por ejemplo siempre haga lo mismo siempre tome la misma decisión eso significa que se sobreajustó pero para ganarle a un humano claramente la máquina no puede estar sobreajustada porque el humano toma decisiones distintas si hubiera una estrategia que el humano pudiera explotar entonces no sé porque la máquina por ejemplo cuando que se quede se quede pegada en una esquina entonces el humano fácilmente podría aprender eso y explotar eso para ganarle a la máquina claro el sobreajuste en aprendizaje reforzado no es que no le puedas ganar a la máquina es que la máquina haga por ejemplo siempre la misma acción y que sea súper predecible claro y eso el sobreajuste igual es algo que existe en aprendizaje reforzado pero se ve como desde otro punto de vista de hecho se ve como lo que deben haber estudiado con Jorge que es el dilema de la de la exploración y la explotación ¿me suena? claro entonces aquí la gente tiene que ir probando sus acciones de una por una y y finalmente la gente tiene que decidir por ejemplo ya digamos que la gente encontró una acción que lo llevó a una recompensa y la gente podría decidir ya ¿sabes qué? yo no exploro más yo me exploto esto y hago siempre lo mismo eso sería un sobreajuste en cambio explorar y nunca explotar sería también algo negativo porque estaría siempre haciendo cosas distintas medio random y probablemente ninguna le daría muy buena performance entonces la idea de la gente es tratar de que explote lo que encuentra que es bueno pero que además explore para que pueda para que pueda digamos enfrentarse al ambiente a todos los posibles ambientes te fijas aquí el ambiente puede ser muy cambiante un jugador un humano distinto jugando Pong podría tener una estrategia completamente distinta y si la máquina siempre hace la misma estrategia porque esa fue buena para derrotar a tal persona ahí podría haber un sobreajuste claro basado en lo que usted menciona entonces el sobreajuste el sobreajuste igual puede estar ligado al problema de la recompensa igual ¿no es cierto? no sé ¿cuál es el problema de la recompensa? porque si en estos casos si no se obtiene una buena recompensa al momento de realizar la acción probablemente la máquina no tome una buena respuesta ¿no es cierto? claro pero es que por eso es que no se toman decisiones en base a la recompensa inmediata de ejecutar una acción sino que se toman decisiones en base a la recompensa acumulada ¿ya? o sea el conjunto de acciones que te hacen ir mejor y ahí está el tema de la exploración y la explotación todavía no hemos visto como el formalismo matemático completo para explicarlo pero está muy relacionado por ejemplo a cuánta a cuánta importancia tiene a cuánto a cómo yo balanceo estar bien ahora y estar bien en el futuro ¿ya? si si yo le doy demasiado balance al estar bien ahora entonces entonces eso sería una estrategia como más explotadora en cambio si yo le doy más balance más peso al futuro eso sería una estrategia más exploradora y la idea es que estén balanceados no puede uno ser demasiado superior al otro porque en un caso me voy a sobreajustar y en el otro caso voy a ser puras fugadas estúpidas ¿se fijan? claro se confunde ya pero sí es buena pregunta porque el sobreajuste igual existe y vamos a tener que vamos a ver cómo cómo ingresa aquí en los algoritmos que vamos a aprender y hacer un ejemplo de Pong el segundo ejemplo es es uno de los ejemplos que vienen en el OpenAI GIM GIM es una librería que de hecho nosotros vamos a ocupar posiblemente ya la próxima clase que tiene hartos como simuladores ya listos para entrenar inteligencias inteligencias artificiales de aprendizaje reforzado y esta es una de las pruebas que hay en el en este gimnasio de OpenAI que se llama carrera de autos entonces ahí le estoy poniendo play se ve que el auto avanza el número que está hay un número que está a la izquierda que no es la época sino que si no me equivoco es la recompensa y las barritas verde y roja son las acciones entonces aquí hay una una diferencia una diferencia importante con con el caso anterior lo voy a poner pausa hay una diferencia importante con el caso anterior porque el caso anterior tenía tres acciones era un conjunto de acciones que era discreto izquierda o sea arriba abajo y quedarse quieto pero aquí la acción aquí no hay dos acciones o sea veo dos esa barrita verde y esa barrita roja que una es el acelerador y la otra es el freno pero el cuanto aprieto el freno y cuanto aprieto el acelerador no es no es algo discreto o sea es algo continuo que en realidad podría podemos discretizar a la resolución que nosotros queramos pero ahí hay un ejemplo entonces de un conjunto de acciones que podría que podría crecer tanto como nosotros queramos dependiendo de la fineza que nosotros le pongamos al acelerador y al freno y por eso aquí se expresa como unas barritas una barrita que y perdón me equivoqué esto no es el acelerador y el freno es el acelerador y el volante ¿ya? ¿cuánto yo doblo el volante a la izquierda y cuánto yo doblo el volante a la derecha? ¿ya? eso con el acelerador es las acciones continuas que yo estoy que está usando el auto acá o sea el volante es cuánto de fija cuántos grados y es como la velocidad angular qué tan rápido yo lo muevo para un lado o para el otro y la recompensa aquí bueno este es un ejemplo tal vez más más complicado porque la recompensa no es no es tan fácil de ver no sé si a alguien se le ocurre que que recompensa se le podría dar al auto aquí ¿alguien tiene algún comentario? ok quizás la recompensa es como andar en la pista claro de hecho por ahí va la recompensa es un es un pequeño número positivo que aumenta mientras el auto va en la pista y un gran número negativo es que se sale ¿se fijan? estamos este es un ejemplo donde no hay no hay otros autos ni a favor ni en el sentido en contra porque si hubieran autos a favor o en contra ya tendríamos que pensar en otras recompensas porque ya no es solamente quedarse en la calle sino quedarte en tu carril quedarte en o o por ejemplo no chocar Felipe dice depende del objetivo puede ser hasta bonus por velocidad para que ande apurado claro o sea si tú le das una una recompensa por cada instante que se mantiene en el camino se podría quedar quieto se podría quedar quieto tiene que ser una recompensa por cuanto avanza tiene que ser una recompensa por cuanto avanza y efectivamente si tú quisieras que vaya rápido entonces tal vez la recompensa aumenta a medida que va más rápido lo cual se puede medir aquí fácilmente porque tú tienes el acelerador del auto si es contra el reloj la velocidad a la cual va igual le influye claro sí bueno aquí le puse play de nuevo no estoy muy seguro que fue lo que cambió porque el anterior no se veía como que no estuviera entrenado andaba bastante bien ya bueno con estos jueguitos me gustaría que hagamos nuestras primeras pruebas antes de tirarnos a las ligas mayores pero eso yo creo como si pues ya son 10 para la 1 claramente va a quedar para la próxima clase nuestros experimentos con OpenAI después hay otro video que este bueno como ya quedamos en poco tiempo lo ven ustedes este es un ejemplo más lúdico y tal vez más del mundo real donde también hay agentes también hay recompensa de hecho se parece un poco al ejemplo que a la imagen que puse arriba del perrito que recibe recompensa de hecho hay otro de estos hay otro de estos con los gatos que es de aprendizaje reforzado como que le ponen le ponen como unos subtítulos indicando cuando se cumplen ciertas propiedades y cosas así ya pero este va a quedar para que lo vean para que lo vean ustedes y lo y lo reflexionen ustedes después hay un cuarto ejemplo que viene del libro el libro de de que referencia arriba que es se fijan en este texto que es como un cuento pero que dice que habla de Phil una persona que está preparando su desayuno y que incluso en este en esta actividad de prepararse su desayuno hay harta podemos podemos modelar a Phil como un agente con varios como objetivos con varios subobjetivos varias subtareas que son que son bastante complejas o sea aquí habla de comportamiento condicional y sub subobjetivos que es parte abriendo su despensa sacando los cereales buscando la caja abriendo la caja poniéndole los cereales al bowl después echándole leche o sea todo cada uno de esos podría podría modelarse como una tarea de aprendizaje reforzado y este video que puse ya no me acuerdo de que era ah si era para era para mostrar que esto no es no es tan fácil o sea algo que nosotros hacemos tan mundanamente y tan como sin ninguna sin sorprendernos imagínense como sería si lo hace una máquina entonces por supuesto esta no es la máquina más sofisticada yo creo que con eso ya se entiende que ya se entiende que algo que para nosotros es súper fácil para una máquina no necesariamente es tan fácil hay muchas decisiones y acciones que nosotros estamos tomando tanto de movimiento como de digamos más de alto nivel como si voy a comer chocapito estrellita pero muchas también que son de movimiento o sea para nosotros es súper natural estirar el brazo y tomar la taza pero eso todo todo se podríamos si se hiciera como enseñar a un robot tú tendrías que decirle bueno pero ¿cuánto tengo que estirar para tomar la taza? ¿cuánto tengo que apretar la mano para tomar la taza? si aprieto mucho la voy a romper si estiro demasiado la voy a botar entonces fíjense hay muchas decisiones que se están tomando ahí y que no son triviales pero sin embargo todas esas se podrían modelar como un problema de aprendizaje reforzado bueno justamente porque esto es difícil es que todavía la mucama robot no no son una digamos realidad al 100% hay algunos hoteles con unos robots que te llevan cosas o incluso algunos que te hacen la cama pero solamente funcionan bien en unos ambientes bien controlados de hecho asociado a esto hay un video que después se los voy a mandar que es muy bueno que es de la conferencia de de Neural Processing Systems que es NIPS que es tal vez la conferencia más importante de redes neuronales y Machine Learning y es creo que de 2017 y y ahí mostraron un investigador mostró un video de unos robots un robot así en una casa con ruedita con un brazo y que pasaba la aspiradora y le llevaba jugo a su dueño y hacía todo tipo de tareas como las que estábamos mencionando recién pero las hacía perfectas hacía súper bien no se equivocaba nada y todos quedaron así como no sé llegó la inteligencia artificial pero en realidad la revelación era que ese robot estaba siendo controlado remotamente por un humano pero lo que quería mostrar ese video es que el problema que hay hoy en día para que en la robótica no es no es como del lado mecánico ya o sea el robot con los mecanismos que tiene con sus motores y todas sus cosas ya puede hacer las tareas y las puede hacer bien porque el humano que lo está controlando remotamente lo está moviendo pero se fijan su cuerpo es un mecanismo ya funcionan bien pueden resolver la tarea lo que no tiene es cognición lo que no tiene es la buena toma de decisiones entonces ese video lo que lo que lo que buscaba era como hablarle a este público científico y decirle o sea los robots los robots ya pueden hacerlo solamente les falta cerebro por decirlo así y les falta como un buen algoritmo eso es eso es bastante interesante probablemente deben haber visto también en algunas de la de los videos de una empresa que se llama Boston Dynamics como para seguir con la parte de la motivación Boston Dynamics uno lo busca y tienen a su robot que hace parkour tienen ese robot perro que que lleva carga y que le pegan patadas y no se cae y y que es extremadamente impresionante pero la verdad es que ese robot o sea lo que está mostrando es como la capacidad mecánica que se puede alcanzar porque ahí todavía no esos robots no están no están usando inteligencia artificial para tomar decisiones tienen todos sus movimientos pregrabados ya todos sus sus movimientos están como medio cocinados por decirlo así cocinados de antemano entonces todavía no son capaces de tomar una buena decisión pero sus cuerpos claramente les permiten interactuar con el ser humano y con nuestro mundo de manera perfecta entonces no es una limitación como de la parte eléctrica por decirlo así es de la parte computacional informática por eso es que nosotros como ingenieros informáticos tenemos mucha responsabilidad en esto también digamos la parte robótica y electrónica mecánica ya llegó a un estado en que en que ya funciona en nuestro mundo funciona lamentablemente siguen siendo demasiado estúpidos y lamentablemente es culpa nuestra ya luego de eso bueno viene aparte de estos cuatro ejemplos que vimos hay también una lista larga de aplicaciones de aprendizaje reforzado en este blog post tiene bueno una breve introducción si lo quieren ver pero lo que me interesaba aquí era las aplicaciones son puros papers y trabajos donde se ha usado aprendizaje reforzado por ejemplo para controlar para controlar el tráfico controlar semáforo manejar recursos en un clúster de computadora en robótica varios ejemplos en química hay en sistemas recomendadores hay varios varios ejemplos bueno el de los videojuegos también ahí seguro que deben haber escuchado al alfa go y al alfa cero creo que vamos a dedicarle un 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 buen tiempo a conversar de esos algoritmos más adelante me gustaría que ustedes vean estos ejemplos y y y y traten de ver estas reflexiones que yo que yo puse acá como que es lo que tienen todos en común vean que se cumplen vean si pueden tal vez agregar una o modificar alguna de estas ya hacer como su propia apreciación de qué es lo que tienen en general todos esos problemas que los hace como candidatos a resolverse por aprendizaje reforzado ya dado que ya son son la una yo creo que lo vamos a dejar hasta acá lo que vamos a ver entonces en la próxima clase es entrar un poco a la matemática que hay detrás de la gente entonces esta sección que se llama el agente en acción donde vamos a ver qué es lo que es una política una política es aquello que le permite a la gente tomar decisiones ya cómo se maximiza la recompensa de momento hablamos de recompensas acumuladas pero no les pusimos un número así que ahora vamos a ver eso y vamos a ver tal vez el abuelito del aprendizaje reforzado de los primeros algoritmos que es el Q-Learning ya me gustaría que partamos con eso y después veamos cómo se ha extendido hoy en día a redes neuronales y con la consecuencia de que de que le va extremadamente bien en montones de tareas ya todo esto avance reciente donde le ganan a los campeones del mundo en serie de videojuegos o que aprenden sin de cero sin haber sin haber sin ni siquiera conocer las reglas del juego todo eso lo vamos lo vamos a ver un poquito más adelante ya entonces próxima clase idealmente llegar hasta Q-Learning y programarlo programarlo en un ejemplo sencillo como en este de la aspiradora que que puse acá eso yo después les mando un link con tengo que se va a demorar un poquito en en renderear el video que de esta clase pero cuando esté listo yo lo subo a un drive y les mando el link por 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 Slack o por CBU y nos vemos el viernes si no hay más consultas de hecho voy a detener el